Hola, 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 ¿cómo están? Ay, Dios mío, ustedes saben cuántas ganas tenía de sentarme aquí en el parque cerca de casa para compartir con ustedes tantas cosas que no puedo decir en los videos que he compartido con ustedes últimamente. Vamos a pensar que hoy voy a ser como un en vivo. Claro, porque esto es parte de, ustedes no saben las ganas que yo tengo de llegar a mis mil suscriptores para poder hacer un en vivo con todas ustedes y que podamos interactuar, bueno, como se hace todo en un en vivo. Pero ustedes saben que a veces yo lo hago como si fuera un en vivo y me siento y les cuento y las actualizo de lo que ha pasado y de todo. El día de hoy vamos a contarles pequeñas cosas que han sucedido aquí a mi alrededor y cosas que vendrán que yo sé que a ustedes les va a encantar. Bueno, primero que nada quiero agradecerles infinitamente porque ya solo me faltan 123 creo, 124 suscriptores para alcanzar los primeros mil. Quiero hacer hincapié en esto porque mucha gente no entiende lo que es para nosotros lo que estamos en esto de querer tener un canal de YouTube productivo. Voy a hacerle unas breves reseñas para no caer en el aburrimiento y luego continúo contándoles los que tengo que contarles. Llegar a mil suscriptores no significa que ya el canal va a monetizar, no, necesitamos mil suscriptores. Una vez que lleguemos a esa meta necesitamos acumular cuatro mil horas de visualización. Ya que esas cuatro mil horas de visualización que dicho sea de paso no se logran de la noche a la mañana, en eso estoy clara, es que el canal empieza a monetizar. Es decir, van a empezar a aparecer propagandas, publicidad en medio de nuestros videos y es cuando uno le agradece a ustedes que por lo menos vean la publicidad. Son publicidades muy cortas, no son de un minuto, de cinco minutos, son de segundos prácticamente. Y esa es la ayuda que nosotros los que tenemos un canal de YouTube necesitamos de ustedes, nuestros suscriptores, porque de esa publicidad es que nos pagan. Yo aclaro, no he llegado a ese punto, pero era importante o es importante compartirlo con ustedes. Apenas me faltan ciento veintitanto, como les dije al principio, de suscriptores para alcanzar los mil y eso es el primer logro y eso hay que celebrarlo. Obviamente yo lo voy a celebrar. Las cuatro mil horas de visualización no es tan fácil de lograrlas. Eso puede tomar entre seis meses, un año o bueno, imagínense, obtener un golpe de suerte y que todos tus videos se hagan viral. No crean que esto es fácil, esto no es fácil, esto es como un trabajo, hay que buscar contenido. Pero bueno, no me quiero extender porque esto no es un video para hablar de eso. Esto es como un en vivo, como les di al principio, pero es importante para mí que ustedes lo tengan claro. Les cuento, miren, la semana pasada, aquí en el norte de California, específicamente aquí en el área donde yo vivo, tuvimos un movimiento sísmico de 4.1. Oh my God, ni siquiera se sintió en San Francisco, para que tengan una idea, y a mí San Francisco me queda hacia allá a 20 minutos, muy cerca de casa. El epicentro fue aquí cerquita de mi casa. Madre mía, tenía rato que no sentía un sismo, porque ustedes saben que toda California es una área sísmica. Así que no nos sorprende, pero a la vez sí, porque bueno, es cuando tú lo menos estás esperando, boom, te llega el bataqueo. Yo estaba hablando con mi prima por el teléfono, ella vive en Miami, estábamos así como que nostálgica, platicando por todo lo que está pasando en Miami Beach con esto del derrumbe del edificio. En ese momento que estábamos así como que, ay, lamentando la cosa, no sé qué, yo veo que mi perra Nala, la Pitbull, viene subiendo las escaleras, pero como alma que lleva el diablo. Y yo le digo, o sea, jodiendo, no le digo su nombre, y le digo, Carolina, ¿qué pasó? Cuando yo le digo a la perra, Carolina, ¿qué pasó? Nala se montó en la cama, pero así como que ella venía de ver el diablo. En el momento que ella se monta en la cama, empieza el movimiento telúrico. ¿Qué pasó? En ese momento, así por ráfaga de segundo, yo pensé que era el movimiento de, porque ella se había lanzado a la cama. Pero efectivamente me caigo en cuenta de que no es eso, sino un movimiento sísmico, porque el cuarto se me empieza a menear así, de norte a sur. Una cosa de verdad que esos son segundos que pasan, pero uno siente que el mundo se te viene abajo. Y empiezo a escuchar como las paredes y las ventanas de mi habitación empiezan como que a craquear, hacían como que... Y yo empiezo a gritar desde que empieza a temblar. Cuando reconozco que es un temblor, yo empiezo a gritar y a llorar. Y mi prima, al otro lado del teléfono, me grita y me decía, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Pero a mí no me salía a hablar. Yo empecé a ver como con un miedo, como con una tristeza, como un temor terrible, porque se me venía a la mente lo que estaba platicando con ella, lo del derrumbe del edificio este en Miami. Ya cuando ya yo me calmo, que empiezo a bajarle tantito, mi esposo me empieza a gritar de abajo y me dice, ya cálmate, ya pasó, ya pasó. Pero de verdad que a mí siempre me da por gritar. Y en ese momento es cuando yo le digo a ella, es que está temblando. Y ya después me empecé a reír porque, oye, de verdad, eso no es fácil. Yo sé que en Venezuela yo sentí muchos, muchos temblores. Me recuerdo un terremoto que hubo en el estado próximo al estado donde yo vivía. Y eso fue un terremoto terrible. Hubo muchos muertos, muchas pérdidas. O sea, si eres venezolano y me estás escuchando o eres del oriente de Venezuela, estoy hablando del terremoto en Cariaco. Eso fue terrible. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? Mi hija me llama y me dice, mamá, mamá, sentiste el temblor. Y yo, sí, madrecita, estoy asustada. Entonces, nosotros tenemos una aplicación de los movimientos telúricos. Y le digo, ay, no, ya yo no lo quiero ni ver. Porque, mira, uno checa esa aplicación y te dice cada ratito dónde está temblando. En el momento que hubo el sismo aquí, venía de temblar minutos atrás, Indonesia, Alaska, Argentina, Chile. Y yo, no, 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 mira, este, no sé, tengo la aplicación. Yo, yo la había borrado, la volví a bajar. Pero, bueno, ustedes saben que este es el único fenómeno natural impredecible. Que cuando llega, llega. Y, bueno, nos jodimos pa'l carajo todo el mundo. Otro tema por ahí. Mil gracias, de verdad, mil gracias a todos los que me escriben por dos videos que yo bajé hace unos meses. Y han tenido mucho éxito. El primero es Klarna. ¿Cómo comprar por Klarna o Afterpay? Compras ahora y pagas después. Pues, el video, de verdad, ha tenido mucha, mucha connotación. Todos me felicitan por la manera tan clara, justa, precisa y concisa como yo la explico. Porque, bueno, yo soy así. A mí no me gusta quedarme con las dudas. Mucho menos quiero que los demás se queden con dudas. Ese video, de verdad, muchísimas gracias. Los tengo que ayudar. Me escriben por Instagram. Me está pasando esto. ¿Cómo creo la tarjeta virtual? Pero sí, ahorita eso es un boom de comprar ahora y pague después. No necesitas un número de seguro social con que tengas una cuenta de banco en los Estados Unidos y una tarjeta de débito de un banco de los Estados Unidos. Eso es para ti. La otra, oh, el otro video es el de el viaje a Hawái en pandemia. De verdad que me siento súper orgullosa de poder responderle a personas que ya viajaron y aclararon las dudas con mi video y las que están próximas a viajar que todavía no es tan clara. Esta mañana le respondí a alguien que parece que todavía no le cae en cuenta y voy a cerrar este tema con esto. Viajar a Hawái no es viajar a otro país. El hecho de que Hawái quede en el continente de Oceanía, porque es así, pertenece a los Estados Unidos y para viajar allá se considera un vuelo doméstico. Es decir, no hay puntos de inmigración. Eso es para que estén claros. No tengan dudas. Yo he sido muy explícita en esos videos porque creo que es muy, muy importante aclararles. Viajar a Hawái, viajar a Alaska, no es un vuelo internacional. Son territorios que pertenecen a este país. Son estados de Estados Unidos. No son como Puerto Rico o Islas Vírgenes que son estados no incorporados. No. Recuerden que Alaska es el estado número 49 de los Estados Unidos y Hawái es el estado número 50. Eso es importante. Por otro lado, ay Dios mío, las que han visto por allí mi video, ese video es el que más vista ha tenido. Mi video de la novela Amor Eterno de Kemal y Nihan. Oh, my God. Estamos hablando de Burak Ocibi y Neslihan Atagul. Neslihan Atagul es la que está actualmente protagonizando la novela en Univision, La hija del embajador. Bueno, yo hice ese video y de verdad ese video fue un boom. Tiene, como les dije, más de 26 mil vistas. Mucha gente de todos los países la han visto. Que les cuento que ahora aquí Univision está repitiendo la novela a las 3 de la tarde. Mi hermana que está de visita, yo le di, mira, esa novela es bonita, pero tiene un final muy trágico, muy trágico. Así que si usted está viendo... Ay, Luisa, no seas mala. Cuando le estoy contando eso a mi hermana, le dice el esposo, no, pues ya no veas la novela, ya Luisa te la contó. Yo le digo, no, vela, porque de verdad es muy bonita, pero lamentablemente, bueno, esa productora turca la cagó, la cagó. Pero bueno, es bonita. Vean Amor Eterno porque Kemal es un papacito que está demasiado, pero demasiado bueno, re chulo, que se está pudriendo. Nesli Han, ella es una muchachita así como que, no sé, no sé, tengo curiosidad con esos productores de esas telenovelas turcas porque, ay, Dios mío, lloran desde el principio al final. No he podido ver a esa actriz, ni siquiera en esta otra novela que la estoy viendo, un día feliz, porque ella ríe un minuto y el resto de la novela, ella está llorando, sufriendo, toda una mártir, una vaina loca, una vaina loca. Bueno, ustedes saben que ya yo estoy preparándome para lo que será mi cirugía de histerectomía. Ustedes las que me conocen han visto que yo he tenido últimamente muchos problemas porque yo tengo un tumor en mi ovario derecho que en mayo 1, cuando estuve en el hospital, ya tenía 2 centímetros más de cuando estuve en febrero. Quiero decir que si ahorita tiene 7 centímetros, no sé cuánto vaya a medir el día de la cirugía. No quiero hablar mucho de esto porque de esto voy a tener muchos videos, otra experiencia más. No es una cirugía de estética y no es algo que me lo voy a hacer porque me lo quiero hacer. No, es que me lo tengo que hacer. Ustedes saben que ya yo acabo de cumplir 50 años el pasado 29 de abril y desde muy joven, antes de quedar embarazada de mi primer hijo, ya yo tenía problemas internamente, ya presentaba muchas várices en mis partes, en mis partes, allá adentro, ustedes saben. Y cuando tuve a mi primer hijo, que todos mis tres hijos fueron por cesárea, en cada una de las cesáreas, estos médicos diferentes, porque parí en tres países diferentes, me detectaron quistes. Con el paso de los años, eso se ha hecho como racimos de uvas, tanto en cútero como en matriz y ahora este quiste pélvico que tengo en mi ovario derecho. Hasta ahí se los dejo, no les puedo decir todavía la fecha de la cirugía, que ya la tengo. El jueves voy a ver a mi doctora, voy a firmar el consentimiento de mi cirugía, voy a decirle que quiero que me deje, que quiero que me quite, y bueno, a prepararme, ya he comprado todas mis cosas para llevarme a la clínica, porque esto es una cirugía como cualquier cirugía, súper, súper delicada, que va a requerir mucho, pero mucho reposo, incluso muchísimo más que la que tuve con el Tommy Talk. Esta cirugía incluye ponerse faja y sí, incluye hospitalización. No estoy clara aún de cuántos días voy a estar hospitalizada, pero de lo que he leído y es lo que voy a confirmar con la doctora el jueves, yo creo que serán mínimo dos noches. Pero bueno, yo voy a compartir con ustedes, obviamente, desde el día uno hasta que se pueda, cómo ha sido este proceso, por qué me lo hicieron, qué me quitaron, qué no me quitaron, por qué me dejaron este órgano y así. Y quiero que sepan que es un compromiso que tengo, porque muchas de ustedes, ustedes saben que YouTube le manda a uno estadística de quiénes nos miran, desde dónde nos miran, la edad de quiénes nos miran, y muchas de ustedes, casi la mayoría de mis suscriptores, están en el nivel de mi edad, así que yo sé que es muy importante para ustedes, si ustedes nunca se han hecho este tipo de cirugía, porque no han presentado este tipo de problemas, es importante que lo vean. ¿Qué otra cosa les voy a contar? Déjenme pensar, tengo tantas cosas en mente. Ya me acordé, el día de hoy están operando en México, mi amiguita, hoy se está haciendo su tummy tuck, ella ha sido una fiel seguidora mía desde el número uno, que me hice la abdominoplastía, y bueno, el día de ayer me confirmó que bueno, hoy era su día de cirugía, le mando mis oraciones, le dije que por favor me mantuviera al tanto, y yo sé que de ella no solamente sé, hay muchas que están tres meses, dos meses, en estos días me escribió una amiguita de por allá, por allá cerquita de la Patagonia, imagínense, ella vive al sur de Chile. Luego le dije, pásate a Instagram, para chismosear en Instagram, estuvimos platicando, y créanme que esas cosas a mí me enriquecen, me dan mucho ánimo, me dan mucho optimismo, porque cuando me dicen, Luisa, me encantan tus videos, me encanta cómo explicas las cosas, sigue así, me encanta porque tu canal no está específicamente en un tema, que bueno, a otras personas les va bien hablar siempre como de un tema, pero bueno, cada quien en lo suyo. A mí en lo particular no me gusta la monotonía, esa es una de las cosas que yo, bueno, así nací y yo no lo puedo controlar. A mí no me gusta estar encajada siempre en lo mismo, en lo mismo, porque eso tiende a llevar al aburrimiento, es lo que yo pienso. Entonces, a mí me encanta cuando me echan esos piropos, me encanta tu canal, te acabo de descubrir, me río muchísimo con las cosas que cuentan, bueno, y eso que ustedes realmente no, no me conocen, no me he permitido abrir aquí como tal, como Dios me trajo al mundo, porque yo soy, primero que nada, soy muy mal hablada, ok, como dicen en México, mal hablada, en Venezuela dicen grosera, pero bueno, yo aquí me tengo que controlar, porque no todo el mundo lo acepta como es, aunque uno tiene que ser como es en todas partes, pero bueno, hay sitios en que uno se tiene que comportar, y este es uno de los sitios, yo la verdad, no es que tampoco les voy a decir unas groseriotas, no, 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 cada cosa en el momento y en el lugar adecuado, ay Dios mío, tantas cosas, bueno, yo creo que por ahora ya es suficiente, voy a grabar otros videos, porque yo tengo que dejarlos guardaditos, recuerden que voy a entrar a esto de la cirugía, y no voy a estar en las mismas condiciones que tengo ahora, yo no puedo más que decirles, muchísimas gracias, muchísimas gracias, infinitas gracias a todas ustedes, mis reinas, mis reyes, de todos los países que me miran, muchísimas gracias, muy, 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 muy contenta de que ustedes les guste mi canal, de que ustedes estén conectados con mi canal, de verdad, siempre les digo, si hay algún tema que a ustedes les interese saber, de este país, o no sé, temas como de inmigrante, qué hacer, qué no hacer, qué trabajar, qué no trabajar, déjenmelo saber, recuerden que por YouTube, no hay manera de textear en privado, es por ello, que compartimos nuestras cuentas, de otras redes sociales, porque allí, si podemos textear por privado, y es la mejor forma, igual para compartir información, de ustedes conmigo, y de mi parte, para con ustedes, entonces, cuando quieran contactarme, para algo que no lo pueden escribir, por aquí, por YouTube, por favor, contáctame por Instagram, aquí está mi cuenta de Instagram, y cuéntame o pregúntame lo que quiera, para cerrar, les voy a contar, que acabo finalmente, de terminar, de lanzar una tienda virtual, que se llama, by Luisa Subero, aquí también se las dejo, les cuento, ahí estoy vendiendo, ropa, ropa de bebé, accesorios para damas, algo importante, ropa que está allí, de ejercicios, de leggings, son diseñadas por mí, lo hago a través de una aplicación, y esta ropa, se imprime en una tienda, que posteriormente, me la hacen llegar, cuando se vende cada pieza, para hacerse la llegar, a mis clientes, entonces, deseen una vistita, por aquí, por by Luisa Subero.com, todos los días, estoy bajando, mercancía nueva, porque bueno, es propicio, así que, me despido, una vez más, para no darle largas, a este videito, les mando un beso, un fuerte abrazo, y no olviden, suscribirse, a mi canal, aquí está, suscríbete, 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 todo para arriba, nada para abajo, los quiero, hasta la vista, baby, bye. y, y,